Hola, cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos haciendo otro punto de dominio de Babi En el otro lado de donde estábamos, no muy lejos Casi cerca del altiplano, aquí Y bueno, vamos a empezar con las preguntas Pues venga, vamos a ponernos a ello La primera pregunta Es la uno La segunda pregunta La tres La tercera pregunta También es la tres Muy opio esa Y la cuarta pregunta La uno Y con todo esto ya hemos acabado Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!